¡Bienvenido hermano! ¡Ay! ¡Mamá por Dios! ¡Por Dios que borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toquen el quelite! ¡Después el niño perdido! ¡Y por último el torito! ¡Para que vean como le brinco! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá por Dios! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, el negro pero con suerte Porque si me salta un gallo no me le rajó a la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá por Dios! ¡Por Dios que borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toquen el quelite! ¡Esto es el niño perdido! ¡Y por último el torito! ¡Para que vean como le brinco! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá por Dios! Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una tienda sola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido Cuando resulte la bola ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá por Dios! ¡Por Dios que borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toquen el quelite! ¡Después el niño perdido! ¡Y por último el torito! ¡Para que vean como le brinco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video